El Hotel Fortín Plaza se ubica en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca. Este hotel cuenta con restaurant y alberca al aire libre. También encontrarás conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones del Hotel Fortín Plaza cuentan con set de café, televisión vía satélite y caja fuerte. El restaurant Nishanda sirve cocina fusión y platos internacionales. También ofrece un buffet y música en directo. El Hotel Fortín Plaza ofrece servicio de cambio de divisas y hay estacionamiento privado y un servicio de seguridad operativo las 24 horas. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones sin humo, gimnasio, servicio de habitaciones, restaurant, estacionamiento y conexión wifi gratuita, habitaciones familiares, bar y un buen desayuno todos los días. Muy cerca del hotel podrás visitar diferentes sitios turísticos, como el Jardín Conzati, el Jardín Etnobotánico, el Paseo Juárez y el Parque Jacobo Dale Vuelta. En resumen, el Hotel Fortín Plaza es un hotel de cuatro estrellas, que destaca por sus hermosas vistas que ofrece de la ciudad, además por sus amplias habitaciones y por el excelente trato por parte de todo su personal. Los precios por noche en el Hotel Fortín Plaza van desde los $1,200 pesos mexicanos. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.